¿Vale? Se van a ir sumando al marcador los goles que vamos obteniendo, aunque el juego se cambie. De tal manera que al final de que hagamos los tres la sesión, vamos a tener un ganador que va a ser el equipo que más puntos tenga, un segundo, un tercero y un cuarto. ¿Vale? Mi juego va a ser una distribución que hemos cogido por el enganado, enfrentándonos en diagonales, ¿vale? Pero la diferencia es que vamos a jugar al rugby. Pero al rugby con una serie de reglas bastante claras e importantes de que la hagamos. Para conseguir puntos hay que tirarse a la colchoneta que vamos a poner ahora allí al final de cada capo. Vamos a quitar los conos que están altos, ¿vale? Y en lugar vamos a poner una colchoneta. Los pases en la primera variante, como vamos a empezar el juego, solo se pueden realizar de forma lateral y hacia atrás. Se pueden anotar juntos, tanto corriendo como pasándolo el balón. ¿Vale? Para quitar el balón con tocar al contrario se considera que hemos quitado el balón del contrario, ¿vale? No, pasándolo como anotas. Pasándolo. ¿Vale? Para anotar juntos hay que tirarse en lo alto de la colchoneta, ¿vale? Claro, ahora os ponéis los petos. Claro, para diferenciaros, ¿vale? Hay otro ahí. ¿Pero ven que no se hace después de la cara? ¿Eso pone feo? Está campeado. A ver, venid para la fuerza. Pablo, Pablo, ¿está en él? Empezamos enfrentando con vos, ¿qué sale el otro juego? Venga, en el juego uno con cuatro al dos, en el pecho al cuatro, ¿vale? En el juego dos, ¿no? ¡Arriajo! ¡Arriajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! Déjalo que lo coja. Venga. Deja, Sergio. ¡Sale de aquí, Sergio, con el balón! Venga. ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No voy a escuchar este equipo! ¡Laura! ¡Gracias! No es que la manera de escuchar un momento de otra variante, ¿vale? Ya vamos, chica, la obligación de tener que dar el paso lateral o para atrás y darlo con la mano, ya podemos darlo con cualquier parte de nuestro cuerpo, preferible el pie porque va a ser más fácil, con las manos también y podemos hacerlo en todas las direcciones, ¿vale? Ahora vamos a darle más dinamismo, a ver si metemos aquí abajo, ponle un cero al maquina 6, que se saca el chico, ¿qué es lo que hacemos? Te decimos los equipos, el equipo se enfrenta el equipo 2, que son los tigres, contra el equipo 3, que son los parazosos, y luego el equipo de los monos contra los patos. ¿Qué son los patos? Cuatro, los de Sergio. ¿Te has enterado Melani? Sí, sí. Hemos hecho patos, uno contra dos. Cuatro, dos, tres. ¿Has sido hasta el año que viene en Portugal? Me has perdido aquí. Cuatro, cuatro. ¿Qué? 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 ¿Qué equipo somos nosotros? Laura. Un, dos, tres. ¿Qué? ¿Qué equipo somos nosotros? ¿Dónde? ¡Cuatro! ¿Dónde? ¡Vamos! Vamos, ¡nos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos, preparados! ¡Laura! 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 Guilográficas Fidel, Fidel. Torpe, torpísimo, vaya, premio. Esa es de premio, eh. ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡O, Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Qué paso la porquería, se lo vayan! ¡Gol menos patrillo! ¡Más acá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Aprende el duque! 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 ¡Aprende el duque!